Mi nombre es Paloma del Mar, Paloma del Mar Hernández, y realmente estoy bien agradecida de la oportunidad de poder compartir un ratito lo que va a ser esta mañana, parte de lo que ha sido mi misión y lo que más me mueve de lo que viene siendo el trabajo de Dula, el sombrerito que cargo con mucho amor y esmero. Así que voy a pedirle a todas, a todos y a todes que se sientan en la libertad de tener accesible el chat, porque pues de repente hay espacios en los que me gustaría poder integrarlo y que podamos compartir. Si alguien me puede vaquiar con las respuestas, a lo mejor Nani, pues lo voy a agradecer también por aquello de que no encuentro el botoncito de chat aquí de forma más rápida. Pues lo primero que... Ay Dios mío, ¿qué te pasa? No entiendo por qué esto se está frisando. Ustedes me escuchan y me ven. Te escuchamos, te vemos y vemos la presentación. Ahora, ¿qué nos está moviendo? ¿Qué estrés? Pues lo primero es que pienso que pudiéramos estar toda una mañana explorando y mirando qué es esto de ser Dula, qué es esto de Dulear. Yo tengo muchas cosas que me hacen Dula, que me hacen sentir, ser, estar, fluir como Dula. Pero me gustaría... No voy a poder ver el chat porque no encuentro el botoncito, así que activen sus micrófonos, por favor, para que me compartan qué es para ustedes ser Dula. Una acompañante. Una acompañante. Mira el chat, lo encontré. Se me fue otra vez. Ajá. Apoyo. Apoyo. ¿Qué más pudiera ser Dula? Ay, aquí está el chat. Una educadora. Una educadora. Acompañamiento. ¿Qué más? Educadora. Mencionaron apoyo. Apoyo emocional. Apoyo emocional. Y cuando se... Presencia. Presencia. Y cuando... Y cuando ustedes decidieron tomar la capacitación, ¿qué fue la razón o la motivación que tuvieron, esa conexión con el proceso de Dula? ¿Qué fue lo que las llevó a ese espacio? Bueno, por aquí ya Eli. Escuché ya Eli, pero se me fue. ¿Están en el chat o están hablando? Es que estoy... Estoy viendo... Es que ahora me apareció el chat, lo pude dar click. Así que... Dale, te mando un beso, escribo por allá. Sale y vale. Contención para que la pareja explore los sentimientos sobre la gestación y que comience a cuestionarse cómo quieren parir. ¿Qué más? Vamos a seguir sumando en ese caldero, ¿verdad? De bruja. Vamos a hacer magia, ¿verdad? Y preparando esa poción mágica y exquisita. Un vínculo emocional me comparte la risa y espiritual que fortalece a la familia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que en el camino de ser Dulas o de convertirnos en Dulas, capacitarnos como tal. Cómplices que educan, exacto. Pues nos llevan a mirarlos. Y se supondría, ¿verdad? Que cuando una viene y... Si coge todas estas palabras y todas estas conexiones que hemos hecho. La base de lo que nos movió a ser Dulas es el deseo que compartimos de que los procesos de las personas que gestan y paren, de las personas que tienen procesos sexuales y reproductivos en nuestros espacios, en nuestras comunidades, sociedad, sean unos justos. Del saque, eso es lo que todas queremos. Que sea, ¿verdad? Compartir esta solidaridad, el apoyo. Para mí fue que me suena a escritar, entenderlo mucho, que necesitaba que alguien supiera del proceso y que me acompañara. Luego entendí que nadie debe estar solo en esos momentos. Gracias, Yariana, por comentar eso desde tu experiencia. A las otras y otras que no cito, es que no los alcancé a leer. Subieron bastante rápido los mensajes. Pero cuando venimos a ver, la base de todas, de casi todas las Dulas, es un proceso de justicia. Hay una conexión con esta necesidad de que los procesos de gestar y parir, de vivir el nacimiento de una cría, el duelo de una cría, todo lo que es ese espectro de la salud sexual y reproductiva, sea uno fundamentado en la justicia. Y cuando venimos a ver, la justicia es esa virtud de dar a cada cual lo que corresponde. Dentro de un marco legal, se establece por reglas, protocolos, leyes, órdenes, que se esperaría garantizar el cumplimiento y la protección de unos derechos, de unas particularidades. No vi el slide anterior. Estábamos en este, vamos ahora al segundo, exacto. Sí, perdóname, pensé que se habían pasado muy rápido. Pero dentro de lo que viene siendo la filosofía, el campo de la filosofía, la justicia es esta herramienta que permite que haya un balance entre las personas y el poder que se ostenta, ¿verdad? Que haya una conexión y una repartición lo más justa posible. Dentro de lo que viene siendo el duleo y esta perspectiva, ¿verdad? De acompañamiento a otras personas. No entiendo por qué esto no pasa. Hay otras, ¿me escuchan? Es que mi internet se ve como si estuviera yéndose. Dentro de lo que viene siendo el duleo y otra de las cualidades, ¿verdad? De los valores que quiero traer a la presentación y a la reflexión que me gustaría podriéramos desarrollar de aquí, es la equidad. Y la equidad vista como un proceso que posibilita, que hace viable el que cada persona tenga un proceso justo. Pueda vivir la justicia en su ser. Que se base, los recursos y la distribución de estos recursos se base en las necesidades. Como digo a mis familias o las familias que acompaño, que no ayuden por ayudar, ¿verdad? Que no se reciban ayudas porque sí, sino que sean basadas en cuáles son las necesidades reales, en qué es lo que realmente se necesita y queremos, ¿verdad? Que no sea, estamos todos iguales y esta es la cajita donde nos vamos a ubicar y listo, aunque esa cajita no represente o aporte a tu proceso. ¿Qué podemos hacer por ti en este momento? Me escucha fluidamente. Está corriendo. Gracias. Eso mismo, porque es que realmente no, mi imagen de repente se congela y es como que, ay, perdí conexión. Y me preocupa dejarlas ahí como que a mitad. Gracias, Eugenia. No, nadie más está conectando. Lo tengo todo en mi computadora. Como que, aléjense. Entonces, la equidad es esta distribución, ¿verdad? De recursos basados en necesidades y en particularidades de la persona o grupo. No es lo mismo que igualdad. Igualdad, y a mí siempre me gusta compartir esta imagen. Y cuando doy talleres presenciales, pues trato, ¿verdad? De que la podamos ejemplificar, porque es una forma bien concreta de poder reconocer o manejar estos conceptos que se suelen, ¿verdad? Inclusive dentro de un marco legal, se suelen traer a la par. Igualdad de condiciones, igualdad de género, pero cuando venimos a ver, realmente no queremos igualdad. Queremos que haya una equidad. Y esto en el mundo del parto tenemos que tenerlo presente y claro. Por otra parte, otro concepto que quiero traer para que lo podamos tener es lo del género. El género siempre, siempre, siempre resulta bien conflictivo para muchos escenarios y tenerlo visible y presente es importante. Según la Organización Mundial de la Salud, su definición y es la que quiero traer por ser la más básica del mundo, es que el género son todas las construcciones que se tienen en torno a qué debe de ser y qué se entiende como apropiado para hombres y para mujeres. Es importante que al igual que ayer Teomar lo trajo en su presentación, se pueda establecer o tener bien presente que este género es asignado por la anatomía que se observa al momento del nacimiento. O sea, por ese sexo gonadal, eso que se ve, no necesariamente lo que la persona sienta o se identifique, inclusive en relación con su cuerpo. Aquí no estamos hablando ya siquiera de cómo la persona se sienta, ¿no? Sino de cómo se identifica con su cuerpo. A la luz de eso, y si lo venimos y lo exploramos, y por eso traigo este bizcocho tan particular de un gender reveal party, en nuestra sociedad y como doula nos vemos constantemente trabajando temas de género. Sin darnos cuenta en muchas ocasiones, estamos trabajando género. Y el género, pese a que trata esta distinción de lo masculino, lo femenino, hombre, mujer, niño, niña, cuando vienes a ver al igual que estos dos ositos, lo que cambia es nada, pero esa nada que cambia, que en el caso del bizcocho, es meramente colores, tiene unas implicaciones bien profundas en la vida de las personas y tenemos que mirarlo. Tenemos que mirarlo. Traigo también a la conversación, como parte de las definiciones, equidad de género, que es el reconocimiento y el acceso, ¿verdad?, a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para las mujeres y los hombres. Según la organización, sí, yo coincido contigo, Damari. Según la Organización de Naciones Unidas, no es solamente tu derecho. Es la base, es lo necesario para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Dentro de lo que se esperaría de aquí a 10 años, suceda que solo, whatever de sustentabilidad, de la Organización de Naciones Unidas, la equidad de género es base para frenar tanto las muertes, la mortalidad en personas postparto, personas en la etapa perinatal, pero también la violencia en general de las mujeres, a las mujeres. La perspectiva de género, que es una metodología, es una forma de análisis para poder verla, comprender cómo el género implica o tiene unas implicaciones afectadas a las mujeres sociales, las integraciones, los espacios de acceso, los recursos, las posibilidades de que las personas puedan ser y fluir en libertad y plenitud. La Organización de Naciones Unidas considera que la perspectiva de género como metodología de evaluación o espacio de análisis es elemento estratégico para promover la igualdad y, por lo tanto, promover la no violencia. Y la violencia de género, que es un concepto sombrilla. En este concepto se agrupan o se reúnen todas aquellas expresiones de violencia que viven personas identificadas como mujeres, aunque en general se las adjudica a mujeres y así a las mujeres. Yo trato siempre de traer, agarrar esta necesidad de mirar que no es solamente a las mujeres nacidas, biológicas, identificadas al nacer como mujeres, sino también a las mujeres que se identifican a sí mismas como tal. Que en este caso, ¿verdad?, incluimos a personas de comunidades trans. Les pregunto, ¿por qué entienden que necesitamos pausar y profundizar en este tipo de temas? Ahí pueden escribir rapidito. ¿Por qué entienden que debemos de pausar y desde el doleo y desde ese espacio mirar este tipo de procesos de expresiones, no? Porque generalmente no se abarca. ¿Qué más? A ver, bien sociológico, emocional mental de las personas. Exacto. Si nos venimos a ver desde el trabajo social, que es uno de las profesiones o de los ámbitos donde me encanta coquetear, porque la experiencia de las mujeres, de las personas, hay muchísimas intersecciones que interactúan con ellos. Exacto. Desde el trabajo social, uno de los modelos de intervención que más se utilizan es el modelo ecológico, ¿verdad?, el modelo de intervención ecológico que básicamente rescata que la persona no es solamente una persona en este espacio, sino que la persona tiene muchas conexiones y las formas en las que va a interactuar con su medio ambiente y con su persona, ¿verdad?, en diferentes espacios tiene unas implicaciones a mediano, corto y largo plazo en su vida. Y nosotras como Dula somos agentes de justicia social. La justicia social se fundamenta en esta distribución, esta mirada, donde la distribución de todo que se considere un bien común en una sociedad debe de ser equitativa. Se basa nuevamente en la equidad, en la igualdad de oportunidades, pero en el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas. Cuando nacemos, nacemos con un título, persona, y ese título viene así agarradito de una caja de derechos. Y esos derechos son derechos humanos que son inaleneables a cualquier persona. No se deben de negar ni de quedar desprotegidos porque sí. Nosotras como Dulas tenemos que empezar a mirar y, ¿verdad?, para hacer un acercamiento lógico, conciso, práctico de lo que viene siendo nuestro rol como agentes de cambio y a favor de la justicia social, de lo que son los privilegios y las opresiones. ¿Qué cosas yo tengo? ¿Qué cosas me faltan? ¿Qué cosas yo debería tener? ¿Qué cosas yo merezco? Y cómo, a nivel de sociedad, estoy privada. Eso nos va a llevar a mirar cuán diversas somos como personas. Y esa diversidad humana tenemos que definirla también desde nuestros procesos. No es más tema para esto decir equidad de derechos. Lo podemos hablar ya mismito para no perder la línea aquí que de repente mi ADD sin diagnóstico me hace irme contigo, Wilmari. La diversidad humana, ¿qué me hace ser? ¿Qué me hace estar? Tenemos que mirarla y tenemos que profundizarla desde nuestros propios procesos. No solamente soy paloma, la dula. Soy paloma, la madre, la hija, la hermana. Soy paloma, la mujer negra. Soy paloma, la que es más blanca para unos grupos pero muy negra para otros. La que es muy gorda para unos, muy flaca para otros. La que vive en el área metro pero no tiene una casa propia. O sea, son un montón de intersecciones que se van conectando y que cuando vienes a ver esa mercocha, esa telaraña que se forma de lo que es tu diversidad, de lo que a ti te hace ser, como tú te identificas, va a tener un rol bien importante en cómo, permiso Elena, en cómo vives y dejas de vivir. O sea, en cómo tu salud se condiciona a nivel de lo que vienen siendo las desigualdades sociales. Que esos son los determinantes sociales de la salud que irónicamente, por lo menos en mi experiencia, tanto como educadora y formarme como educadora perinatal, al igual que como dula, no se trabajó. Y no se trabajó porque no es que no se quiera, es que no se tienen ni los elementos ni la conciencia porque las dudas todavía, pues nos seguimos quedando en la parte más superficial de un trabajo tan profundo como el que hacemos. Y estos determinantes sociales de la salud, que son puntos de conexión entre lo que a mí me hace ser y las protecciones que eso implica, nos llevan inmediatamente a tener que evaluar, no sé por qué esto me está pasando, a tener que evaluar nuestro rol de dula, de lo que yo digo, de la D. Y que utilizar esa D de dula para deconstruir, para defender y para dulear. Cuando venimos a ver, las personas somos un mundo. Y eso es algo que a todas las personas le encanta repetirlo. Pero a la vez que decimos, cada persona es un mundo, todos los embarazos son distintos, todos los procesos son distintos, nada repite, la, 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 la. También decimos, todas las personas somos iguales. No, no todas las personas somos iguales. Hay muchas formas en las que nos vamos a definir. Hay muchas formas en las que nos vamos a identificar. Y esas formas en las que nos identificamos, como dulas, pero también como familias, tienen un impacto en lo que vamos a estar manejando y hacia dónde debemos de movernos. A nosotros nos van a llegar y a nuestras respectivas prácticas, nos llevan una infinidad de personas, ¿verdad? De clientela, de familia. Y en el camino de ir trabajando con esta familia, nos vamos a dar cuenta que el rol que estamos haciendo es un rol bien activo de resistencia, es un rol bien activo de transformación de un proceso que suele normalizar la violencia, que suele sistematizar el dolor, la impotencia, la frustración, que suele tirarlo todo como servido. Y ya, y nosotras estamos ahí. O sea, somos como que esa línea de salvaguardes, de los derechos de la persona, de transformación de esa experiencia a través de nuestros procesos, de las experiencias que vamos ganando y de lo que vamos, ¿verdad?, aprendiendo entre comunidades de dulas. Pero siempre nos vamos a encontrar con esta familia que llegan a tu práctica jurando y perjurando que su obstetra es quien más sabe del proceso. Que llegaron a ti porque habían tenido partos fenomenales y una amiga le dijo, o la vecina le dijo, o fulanita le dijo, que tener una dula era lo que le hacía falta. Que habían tenido procesos bien traumáticos y estaban tratando, ¿verdad?, de sanar en esta nueva oportunidad de gestar y de parir. Que están confundidos o que sencillamente no quieren continuar con un embarazo pero no saben cómo asumirlo. Porque como dula, trabajando desde ese sombrero de acompañamiento, no es solamente bregar con el positivo de embarazo y un parto saludable, consciente, libre, digno, sino también reconocer que en el interín hay una veintena de emociones que van a estar jugando. Hay una veintena de necesidades que se van a expresar y que nosotras tenemos que, como comunidad, como gremio, como personas que tienen acceso a esa información tan privilegiada y tan delicada, poder redirigir desde y para el amor, pensando siempre en la justicia, en lo más justo, ¿no?, para la persona. Entonces, ahí nos toca asumir un rol y un trabajo que sea de lleno de justicia y de equidad. Y para eso, aquí viene lo que viene siendo mi propuesta para ustedes, que lo primero es que necesitamos redefinir nuestro rol y el servicio. Porque si bien es cierto que la palabra dula es persona que sirve, no menos cierto es que tenemos que preguntarnos a quién nosotras estamos sirviendo, a quién nosotras estamos sirviendo como gremio. Cuando llegué, y desde mi experiencia, y desde que tenemos que ser bien crueles y profundizar, desde mi experiencia, cuando llegué a la certificación o cuando tomé la decisión de trabajar en esto, ¿quién yo quería ser? ¿A quién yo quería trabajar? ¿Cuál era mi base? Tenemos que mirarlo porque en el camino nos solemos perder. Y nos solemos perder porque hay un montón de cosas que influyen. Dejaste tu trabajo para dedicarte al duleo. Y vino los terremotos en enero, ahora la pandemia. Así que te ponen tres y dos entre dar un servicio súper centrado y basado en evidencia y las necesidades de tu familia, o de las familias por las que estás trabajando, versus que al asumir esa postura de defensa de los derechos de la familia y de la persona embarazada, te veas precisada a quedar fuera, a ser excluida, porque el sistema está construido para que la persona esté calladita y bonita. No para que esté apoderada, no para que la persona pueda alzar su voz y defender su proceso. Y esto nos lleva a mirar o a conectar con que las dulas tenemos que asumir una acción de sororidad. Uso sororidad, la palabra que siempre conecto cuando pienso en estos procesos es hermandad, pero hermandad no me parece que puedo hacerlo un poco más inclusiva. Así que sororidad, pues, pienso que sororidad pudiera incluir a otras personas. Pero sí, tenemos que mirarnos como aliadas, como aliadas de las familias que estamos acompañando, porque es estar y parir, decidir hacerlo, tomar esa acción, tiene un impacto directo en un proceso de autodescubrimiento, de empoderamiento, de saber qué sientes, qué quieres, qué no quieres. Y no sé si a ustedes les ha pasado en sus prácticas, pero en mis prácticas, en mi práctica, yo no quiero a veces ni decirlo, aunque por momentos me alegra, familias que llegan a mí buscando servicios y en el interín, explorando cómo se van sintiendo, qué va pasando, cuál es su trasfondo como familia, hay unos matices de violencia. Después del parto, no ha fallado, que entre el primer y segundo año de vida, y hay literatura que lo respalda, viene en divorcio y viene en separaciones. Y cuando tú vienes y te sientas con esta familia, que actually tengo una, que no solamente la acompañé en el embarazo, en el parto de sus dos bebés, sino que la acompañé en los procesos de querella de los dos bebés para el hospital. El primero fue uno bien glorioso. El segundo fue un desastre, pero podríamos explorarlo después en privado. Pero también la acompañé en su divorcio, porque las dudas tienen esa capacidad de llegar con una misión, pero te haces parte, ¿verdad? Y creas esa viada, esa compenetración con la familia, y tal cual, tienes el privilegio de sugerirle qué posición es más cómoda, qué alimentos puede integrar, etcétera. En este tipo de procesos de tomar decisiones, de conectar con esa fuerza, con ese poder, y moverse hacia lo que les signifique su bienestar, las dudas son herramientas también. Y lo van a ver, veo que están escribiendo, pero como no quiero atrasar tanto la conversación, no estoy pichando, pero les hablo ya mismito. Así que trabajar como dudas para la justicia y la equidad, desde el duleo, también implica que nosotras podamos conocer y comprender cómo interactúan las violencias, cómo interactúan los privilegios, pero cómo interactúan las opresiones. Cómo no es lo mismo para una persona negra, pobre, de loíza, tener un embarazo a una persona negra, pobre, de Peñuelas, o una persona negra, pobre, en Ponce. Posmaría, y es algo que ahora lo vamos a mirar, pero Posmaría, haciendo una integración en San Lorenzo, conocía una familia que estaban esperando a su primer bebé. Estas familias no vivían para nada cerca de una guagua pública, una parada de guaguas, estábamos Posmaría, no había un servicio. Y ella tenía, para poder llegar tanto a su hospital de parto como acceder a servicios médicos, ella tenía que viajar básicamente media hora caminando, hasta encontrar, porque no tenía carro, hasta llegar al punto donde había una guagua que la podía llevar hasta Caguas. Imagínense en este escenario, a las dos de la mañana, porque ella como persona desea, y sabe que para su mejor interés o bienestar, un parto fisiológico debería de ser la alternativa a vivir, y de repente se le va por la albolada. Cuando vienes a ver que, por ser una persona pobre, ser una persona fuera del área metropolitana, no tener servicios en su pueblo, etc., su vida, su bienestar, el bienestar de su cría, está determinado. Y esos son los determinantes sociales de la salud que coinciden o que van rescatando, o poniendo de forma bien específica, como estas formas de opresión, estas formas de violencia, que como Dula vas a poder observar, pero que como familia están viviendo, y tú deberías de poder integrarte en la conversación, validar las particularidades, y ser herramienta de apoderamiento, y de acceso a otros recursos que les permitan transicionar de forma más saludable, no es algo necesariamente común y accesible en nuestra labor, porque de esto no se quiere, esto son conversaciones bien incómodas, y si no nos entramos a mirar nuestros privilegios, nuestras propias opresiones, hacer un acercamiento a la familia, puede ser un trabajo un poquito más puesta arriba. Así que como Dula tenemos que empezar a mirar cómo interactúan las diversas violencias, y cómo eso hace que los procesos de una persona que llega a ti con un embarazo y con unos deseos fabulosos, unos deseos de parto saludable, de parto respetado, de parto digno, en menos nada pueden cambiar. Y aquí les presento algunos datos, para poder ir amarrando, en esta conversación. La violencia a nivel mundial tiene rostro de mujer, pero una mujer negra y una mujer pobre. Según las cifras, que en los últimos informes, el más reciente fue en 2019, en noviembre fue la última revisión, la Organización de Naciones Unidas estableció que el 35% de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia física o sexual de parte de otra persona, hablando del agresor como un varón heterosexual. Pero estudios y literatura en la misma línea sugiere que cuando se trata del compañero sentimental de esta persona, las cifras se elevan hasta el 70%. Las sobrevivientes de violencia tienden a presentar tasas más altas de depresión, a tener mayores probabilidades de aborto, tanto aborto espontáneo como aborto decidido. Ay, ¿alguien me va a hablar? Perdón. Así como están en mayor riesgo de tener contagios de infecciones de transmisión sexual producto, ¿verdad?, de este tipo de adhesiones. En Estados Unidos, las personas gestantes de color, personas negras, son cuatro veces más propensas o más vulnerables a morir dentro de lo que viene siendo esta etapa perinatal. En Puerto Rico, 36 de 78 pueblos, sus habitantes se encuentran viviendo dentro de lo que viene siendo el 50% o más de violencia y pobreza. De pobreza, violencia... Vamos a otra línea. Loíza, Unco, Yabucoa, Maricao, Juánica, Juntas, Laja, Juyi y Comerío son pueblos que fluctúan de un 60, un 64% en pobreza y el 47% de las personas puertorriqueñas viven bajo nivel de pobreza. Según la doctora Lourdes Cárdenas, que hizo un estudio ahora a principios... O sea, los resultados se presentaron ahora a principios de año. Los elementos socioeconómicos que controla el gobierno, como la educación, el transporte, la seguridad y la salud, es lo que hace que las personas estén más inmersas en la pobreza. La pobreza infantil sigue fluctuando desde el 2003-2014 a la fecha entre el 56% y el 58%, teniendo esto una implicación en que las familias monoparentales, el 77% de estos niños, de estos menores de 18 años que viven junto a su madre como jefa de familia, son 77% pobres, es el porciento. De estas personas o personas con empleo en Puerto Rico, el 59.6% trabaja para el sector privado. Podemos entrar aquí y hablar toda la mañana de la deforma laboral y las implicaciones que eso tiene en el acceso a la salud de las familias en Puerto Rico. Y el 38.8% en un estudio que publicó José Caraballo, establecen que han tenido que de manera regular dejar de pagar unas cuentas para cubrir otras. Lo que nuestras abuelas, madres y otras familiares solían decir, desvestir un santo para vestir otro. A noviembre de 2019, se habían registrado 4.121 querellas de violencia de género que no habían sido atendidas. En Puerto Rico, una mujer es asesinada cada ocho días. En lo que va del mes que llevamos con el coronavirus y que se lleva manejando y maniobrando aquí en la isla, se han reportado 144 querellas por violencia de género. Tenemos una disparidad política de 13 alcaldesas en 78 pueblos, muchas jefas, muchas secretarias en expuestos del gobierno, del Estado, pero que no nos representan. 1.5 millones de personas se identifican como mujeres y a su vez como amas de casa, siendo estas personas estando en edad laboral y pudiendo estar dentro de la fuerza laboral, quedan exentas de estos procesos por falta de recursos de apoyo en el cuido de menores, etc. Si miramos esto mismo, estas diversidades, estas intersecciones de la violencia, las miramos en comunidades de diversidad sexual y personas trans en Puerto Rico, de 3 a 25 años, uno de cada tres se suicida. Y la razón es LGBTIQ-fobia, o sea, la fobia a la diversidad sexual, la transfobia. El sinogarismo, al igual que la deserción escolar, aumenta para personas de 3 a 25 años que integran estas comunidades, la razón, lo mismo. Los centros de servicio de salud integral están en el área metro en su mayoría. Los procesos de hormonización son procesos que en Puerto Rico, y esto para el 2017, participaba de la mesa de trabajo del Puerto Rico Trans Tax Force, y era aliada de un grupo que daba de Proyecto Matria, y ellos tenían un programa que era Gaya Arcoiris, y dentro de Gaya Arcoiris, que era en aquel momento, no sé al momento, el único programa que daba vivienda para mujeres de comunidades LGBTIQ, etcétera, pero también para comunidades trans, estaban tratando de establecer acuerdos colaborativos para que los procesos de hormonización no se dieran, no solamente no médicos, ¿verdad?, no supervisados a nivel médico, sino también desde un enfoque integral, por las implicaciones que tiene a nivel de la salud de las personas, ¿verdad? Tanto que en aquel momento se hablaba que la expectativa de vida era hasta 40 años, y que cuando venías a ver a nivel de documentación, la persona trans que estaba muriendo, moría de cáncer de mama, y lo registraban como cáncer de mama, pero no estaban mirando que esta persona murió de cáncer de mama porque las formas en las que se le atendió el servicio, el acceso, tu documentación decía Juan, pero era María, entonces el proceso de hacerse, de documentar a nivel legal estas transiciones no era accesible, no era costo efectivo, etcétera, tiene unas implicaciones, ¿verdad?, bien directas en cómo vamos a vivir. Dentro de lo que viene siendo el discrimen, pues les dejo ahí el dato, yo después les voy a compartir todos estos datos, ¿verdad?, las fuentes como tal, de las investigaciones y de la data formal que se tiene, pero lo traigo porque cuando ustedes vienen a ver estas particularidades que estamos explorando ahora mismo, como tú las tenemos que conocerlas porque tal cual las personas en Puerto Rico varían en colores, formas, estilos, deseos, al final del día, todas, si necesitan un hospital, todas, si quieren estar y parir de la forma más contenida o más accesible dentro de lo que viene siendo nuestro escenario médico hospitalario, médico legal, las posibilidades que tenemos son 34 hospitales obstétricos ubicados entre ese pueblo a lo largo de la isla. No miran, no se establece y ahora mismo es otro dato a traer a la discusión del COVID y del manejo sobre el COVID, pero cuando vienen a ver, no se miran y no se toman en consideración qué factores hacen que las personas lleguen o accedan a servicios médicos, a servicios de salud a tiempo, de forma consistente, de forma segura. En Puerto Rico como están viendo en el mapa, estos son los 13 pueblos donde se ubican los hospitales de la isla. Si vas a parir por ejemplo en Orocovi, tienes que moverte a El Bonito con suerte o a Ponce. En Orocovi, si tienes o no tienes vehículos, los servicios son transporte guagua pública y son por horario. Así que poco es como que tienes verdad, ah pues ok, no tengo vehículo, me muevo y llevo. Sino verdad que hay unas particularidades bien, bien, bien puntuales en este tipo de acceso. Y cuando lo venimos a mirar, todo lo anterior concluye, verdad, o nos lleva a tener que confirmar que la violencia de género es la verdadera y la grandísima pandemia que tenemos. El problema y nuestra principal comodula, nuestra principal, nuestra principal tarea o reto es poder reconocer y apoderar a la familia a moverse de la violencia, porque la violencia de género incluye las modalidades las modalidades de violencia médico-obstétrica, modalidades que nosotras deberíamos de poder impulsar, de poder dar un paso adelante en protección de los derechos de la familia. Y cuando miramos esta violencia de género, todo lo anterior y todo lo que he traído a su radar tiene mucho, mucho, mucho que ver. Porque aquí es donde vemos por qué la gente no se cambia de los doctores, por qué la gente no busca otras alternativas, por qué cuando llega la persona a nuestra práctica con un montón de dudas, con un montón de miedo y tú la ves que está poquitita y que no puede manejarse y que está temerosa y que se siente frustrada y sin opciones, es válido. Por todo lo anterior, vivimos en escraza pobreza, falta de acceso, recursos limitados y eso hace que se normalice y que se espere que el proceso de gestar y parir sea uno silente, sea uno violento, sea uno donde la norma sea el trauma. Y dentro de la violencia médico-obstétrica tenemos que establecer y de tenerlo bien claro, violencia que se da en el escenario médico-obstétrico es violencia de género y es violencia de género porque en Puerto Rico la mayoría de las personas que gestan, paren, que pasan duelos, que pasan abortos en estas etapas, en estos procesos, se identifican como mujeres. La literatura y las indagaciones de organizaciones que dan servicio a comunidades de diversidad sexual aún siguen teniendo la preocupación de que aunque las personas de estas comunidades quieran asumir roles dentro de lo que vienen siendo estos procesos y poder ejercer el derecho a gestar, el derecho a parir, poder adoptar, dejan de estar, si miramos la pirámide de Maslow, dejan de estar en sus prioridades porque la base y lo que ahora mismo siguen luchando e impulsando es acceder a vivienda, acceder a trabajo, a servicios de salud. así que es de género y es violencia a las mujeres y tenerlo bien claro es importante y es una agresión sexual porque ataca, va directamente a una cuestión de consentimiento. En Puerto Rico no se trabaja consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado no es mamá, mira, me vas a leer esto, 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 firma. No, consentimiento requiere que podamos hacer una exploración profunda de cuál es mi escenario, mis alternativas opciones que la persona pueda decidir. Es agresión sexual porque está trabajando directamente con nuestras cuerpas, con nuestros cuerpos. O sea, trabaja con nuestras genitalias, con nuestras hormonas, directamente con nuestros procesos sexuales reproductivos, desde abortos que no son negados, comentarios que no hacen cuando le decimos a nuestros ginecólogos de toda la vida o ginecólogas de toda la vida, este embarazo no lo quiero y te zumban ahí sin más ni más. Yo estudié para dar vida, no para quitarla. Es mi cuerpo, es mi proceso, es mi decisión. Si yo decido cómo parir, yo decido también cómo gestar y cuándo lo quiero hacer. Hacernos verdad conscientes de este proceso es importante. Es una violencia física también porque incluye tactos, cortes, cirugía, medicación, golpes. A mí me llegan consultas de personas en proceso de parto, evaluaciones de últimas semanas de rutina donde han recibido golpes, toques inadecuados, donde han recibido amenazas, que esa es la parte psicológica, ¿verdad? de amenazas, intimidación, manipulación, insultos, desvalidaciones, exclusión, mofa, y una que no se trabaja mucho y es la que es persistente en nuestro escenario, el grooming, el acicalamiento. O sea, esto es una violencia sistemática, es una violencia constante, pero cuando hablamos del grooming, el grooming es algo que se extrapola de la violencia sexual, pero en espacios cibernéticos usualmente, y a lo que se refiere es a cómo esta persona que está agrediendo va creando las bases, va condicionando a la persona a nivel tal que cuando ejerce la violencia hace que la persona que la está recibiendo, esa persona victimaria, hasta se cuestione, me está agrediendo, o estoy yo viendo cosas donde no la hay, pero es que él es tan bueno o ella es tan buena, así que eso es algo común en nuestros doctores, en nuestras doctoras, que se crean unos espacios donde hay tanta la intimidad y donde yo quiero el bienestar para ti, estoy en este plan que lo que estoy es empujando mi, como digo yo, desde el ay bendito estoy empujando una agenda en contra de tus derechos, en contra de tus posibilidades. Entonces, la propuesta de acercamiento y de manejo para impulsar la justicia en el parto, ya lo he mencionado anteriormente, pero para mí y sé que para todas ustedes, todos ustedes, por lo que compartimos cuando hablamos de qué es ser dula, coincidimos, ser dula o duliar implica un trabajo de defensa de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es un trabajo que se hace para la humanización del parto y por lo tanto es de pura resistencia. Nos estamos enfrentando o somos aliadas, ¿verdad?, en el proceso de que la persona que gesta y pare se pueda enfrentar a un sistema, así que antes, durante y después del parto tenemos que indagar, tenemos que sentarnos con nuestras familias, a las familias a las que acompañamos y mirar sus particularidades, tenemos que abrir espacios y lo primero es comprometernos con la diversidad, aceptar e internalizar que todas las personas que vamos a acompañar son diversas de muchas formas, o sea que no hay una forma de ser embarazada, no hay una forma de ser hombre, de ser mujer, de ser persona, van a haber muchas formas en las que nos identifiquemos y rescatando un poco de la presentación de ayer de Teo, es importante preguntar los pronombres o presentar los tuyos, en ocasiones me han traído la preocupación de no querer hacer sentir mal, de no querer como que, ay, pero ¿por qué tú me preguntas? Mira, es lo correcto, si a ti te crea duda, si a ti te incomoda, tienes que preguntar, tienes que traerlo, eso es ser sensible y es desear que la persona pueda ser y estar en esa comodidad, así que el lenguaje inclusivo es un lenguaje que no tienes que reinventar la rueda, o sea, tú lo que necesitas es partir de esa sensibilidad, de ese deseo innato, de que la persona se sienta bien, que la persona se sienta recibida, así que, no tienes que complicarte, solamente tienes que escuchar y accionar, ella, usamos el ella, ella, usamos el ella, no me siento con ninguno, ok, pues vamos entonces a explorar qué podemos hacer, así que eso implica una escucha activa que no idealiza, que no romantiza, nadie quiere ser una embarazada, una madre, una cuidadora, cuatro por cuatro, o sea, no le digas a la persona, wow, eres tan fajona, wow, qué difícil, qué deseo, qué fuerza a caminar media hora para llegar, no, vamos a buscar herramientas de cómo podemos aminorar el impacto de esa presión que la persona está viviendo, y ahí es donde miramos los recursos o las alianzas activas que podemos desarrollar y que sean de beneficio para la familia, no vamos a ser asistencialistas, no somos las heroínas del canto, no somos infalibles, somos una guía en el proceso, somos una herramienta más, como lo es la bola de yoga, o sea, punto, somos algo más para añadir en el proceso con la posibilidad de redirigir, así que es bien importante que lo tengas claro y se lo dejes saber a las familias que acompañan y al personal médico hospitalario de cuidado de salud, o sea, sea partera, sea obstetra, aunque tú la ames y la adores, déjale siempre saber que trabajas para la persona embarazada, a la persona con útero que estás acompañando, o sea, tu interés es para con ella, no vas a asumir relaciones, no vas a asumir dinámica, vas a preguntar y cuando vas a preguntar, vas a preguntar a sola, o sea, tú no quieres vulnerar, algo que yo he aprendido en el camino y que después le puedo compartir información, es sobre procesos de mediación de conflictos, cuando se hacen desde perspectiva de género, lo primero, y se supondría que sea en general, pero en temas de mediación de conflictos, si hay violencia de género o hay sospecha de violencia de género, no se vale una mediación, por lo tanto, y cuál es mi sugerencia, esa cita inicial en la que tú quieres conectar con la persona, poder explorar qué cosas pueden funcionar, qué cosas no, hacia dónde moverte con ella, hazla a sola, hazla a sola si sea por teléfono, por teléfono no es tan seguro, pero la idea es que la persona se sienta en la libertad de soltar, desde el trabajo social, se integran los enogramas, les puedo compartir, verdad, que es una evaluación que te permite mirar conexiones y demás a nivel de contexto intrafamiliar y comunitario, desde la partería se integra el SOU, que es una evaluación que va a medir los subjetivos, los objetivos, una evaluación, verdad, y un plan a seguir, y entonces si estamos en el escenario, verdad, que ya es evidente, hay una dinámica de violencia que tenemos que trabajar, pues, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia documental, es tomar acción, asumir una postura, asumir postura, duele, esto es algo que Amarillis Pagan de Proyecto Matria me lo dijo y me lo recalcó y taca que taca y lo tengo aquí mira tatuadito, y sí, duele, porque es que te ponen de frente a frente en situaciones incómodas, pero, en estos momentos, nosotras no podemos como comunidad, como gremio, no podemos seguir sentada a tirarle la mala o decir, ese doctor siempre ha sido así, ese doctor por X o Y o esta partera X o Y y dejarlo sobre la nada porque se van a enterar las cinco personas que estén a tu alrededor, las otras 15, 20, 30 que te rodean van a seguir una y otra vez cayendo en procesos violentos, tóxicos que repercuten en la salud física y emocional de esta persona a corto y largo plazo. En Puerto Rico se está explorando y fue algo que se presentó en el primer simposio de bienestar emocional el extender la cuestión del trauma, del trauma de parto, o sea, del PSD que las personas pueden presentar producto de esta etapa perinatal y se estuvo dialogando de llevarlo hasta 24 meses por cosas que no tienen que ver necesariamente con el parto pero que en la etapa perinatal se ponen a flor de piel como el estrés postraumático del huracán María. No es lo mismo cuando en el 2017 tú no tenías un bebé ahora 2020 después de terremotos pandemia pensar en la temporada de huracanes pensar en el sistema cómo va a responder a ti ese tipo de dinámicas y se agudizan ¿verdad? Se pueden poner mucho más profundas y horribles horrorosas para una persona que encima de tener que manejar este estrés está manejando flashbacks está manejando miedos está manejando el no encontrarse cuando se mira en el espejo el que de repente y esto es algo que me pasó con una clienta estuvo de cama medicada y tuvo que en verdad requerir una hospitalización producto de ver un positivo y pensar que sus circunstancias aún eran reforma lo hice ta 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 sin ingresos o sea unas intersecciones que la llevaban a tener que atenderse con el mismo doctor que la había agredido y que ella eso le fastidió el vivir así que de estos procesos se tienen unas implicaciones y unas complicaciones bien profundas que nosotras como gremio deberíamos de asumir un papel de advocacy de asumir un papel de defensa mucho más de la escena parto y de ahí la sugerencia ¿verdad? o el protocolo a seguir es pedir autorización déjale saber a la familia voy a documentar voy a documentar porque no es solamente la persona que está pariendo hoy es la que pare hoy con Dula y lo vive que pasa con la que llega sola que pasa con la que llega en otras circunstancias el escrito que debes de realizar lo vas a realizar y lo vas a enviar por correo electrónico debe ser breve pero lo suficientemente detallado ¿verdad? que pueda la persona que lo recibe redirigirlo con mayor prontitud y puedes ponerte yo puse aquí y se puede poner bien belle la realidad es que te puedes votar puedes citarle la ley puedes hacer lo que tú quieras después que tú ese documento lo tengas y lo envíes con copia y con la información incluyendo la información del personal hora nombre si sabes el cargo el cargo qué fue lo que hizo cómo lo hizo cómo la familia lo recibió y lo vas a enviar lo vas a someter a servicio al paciente esto es para todos los hospitales servicio al paciente va a ser tu tu whatever la persona que tú lo envías de manera principal y vas a copiar al gerente de sala de parto director de sala de parto supervisora de maternidad y si tu familia tuvo que llegar a pico o a nico por alguna situación relacionada al proceso de parto tienes que incluir el equipo de pediatría y a facultad médica la de de auxilio de pavia datos rey Rubí Rodríguez no la estoy confundiendo Saraí es el nombre no recuerdo su apellido me estaba mencionando que ella entiende que todo lo que se viva en los partos se debe documentar y que se envíe siempre a facultad médica porque si el personal médico hospitalario metió las patas o hizo un comentario inadecuado era responsabilidad del facultativo hacer valer los valores del hospital so ella entiende que a facultad médica yo les voy a compartir la lista verdad de información que tengo que es lo que se esperaría que pase después de eso van a recibir tu email van a tratar de pichar te los anticipo van a tratar de pichar pero tú con esta cara así bonita vas a llamar por lo menos a los 2-3 días para dar seguimiento y solicitar una cita no te van a dar la cita pero al ver que hay un interés de ir de frente aceleran el proceso así que lo tenemos que empujar ellas se van a reunir como equipo se reúne primero servicio al cliente con el director del área del departamento que estás querellando después incluyen al facultativo o al personal que incluyes en tu carta y van a llamar a tu cliente una vez llaman a tu cliente crean dentro de un modelo que ya está crean entonces una notificación tanto de recibos como de acciones disciplinarias tomadas para prevenir una conducta inapropiada como la que se esté denunciando ¿qué es lo que yo les sugiero? que tú te quedes con una copia la adjunta al record que tengas de esa familia y se la entregue la original a tu cliente pues dentro del contexto legal de Puerto Rico se tienen varios años para tomar acciones legales en todo lo que viene siendo relacionado al embarazo y al parque entonces esto aplica a las parteras y a otros profesionales dentro de lo que viene siendo la partería en Puerto Rico sería la hermandad de parteras después si están certificadas pues a sus respectivas certificaciones con las dulas lo mismo dula caribe dona etcétera pero tenemos que hacerlo tenemos que empezar a movernos y hacer acciones contundentes hacia la justicia del parto porque las familias no pueden seguir siendo camaleones cambiando y comportándose al vaivén del sistema al vaivén del médico de la partera del humor del momento o sea tenemos nosotras que asumir un rol activo en esto y es importante porque lo que no se escribe lo que no se documenta no pasó y esperar por la familia es injusto están adaptándose a algo que Sally mencionaba entre la teta y el llanto o sea como tú pretendes que una persona se siente escribir coherente cuando tiene un bebé y la preocupación de le estoy ayudando la teta a mí pero es que sigue llorando cómo yo puedo cubrir cómo yo puedo mantenerme viva sana coherente y encima acervar en mi derecho un parto en paz es una forma de proteger los derechos sexuales y reproductivos pero también es una forma de moldear de ir creando ¿verdad? un efecto de cadena mano o sea lo necesitamos necesitamos que estos procesos desde el parto los abortos los duelos pérdidas neonatales sean procesos en paz no que lo vivas y lo transites en poder y en gloria por mera suerte y parto desde mi experiencia con Elena cuando yo llegué a trabajar el programa Wicked no comprendía y eso fue lo que me hizo ser duda no comprendía cómo yo me sentía tan brutal con mi parte y la gente llegaba allí reducidísima reducidísima que no se encontraban a sí mismas pero mi parto fue un parto brutal pero fue por suerte fue por suerte o sea no fue por muchas cosas así que por ti por tus hijos por los que vengan nos toca tomar acción eso es una forma de apoderar de generar cambio no va a pasar de la primera o sea no va a pasar de la primera se lo puedo se lo puedo dejar saber o sea puedes matarte escribiendo pero no va a ser lo mismo que Paloma Hernández diga que fulanito hizo en mi cara esto y esto y esto y que como persona profesional de psicología utilizando ese escudo del lenguaje ético y del código de ética respondí e intervino haciendo esto y esto a que lo diga fulanita que es dura pero es maestra que no tiene que ver nada con la psicología y diga yo vi esto y esto y tuve esto y esto porque son derechos que se estaban violentando porque es la integridad y la dignidad de mi familia la familia que yo estoy acompañando la que se coarta así que poco a poco poco a poco vamos a ir generando unos cambios que no nos van a ser concedidos que no van a caer de la nada porque Roma no se construyó de la noche a la mañana y porque los derechos la historia de los derechos han tenido mucha sangre y lágrimas derramados mi internet se está yendo ¿qué pasa? así que esto lo copio y con esto voy cerrando para abrir espacio que yo me pasé bien brutal soy la peor del mundo de Grace Blanco activista de derechos también trabajadora social compañera de estos espacios de acompañamiento y en el simposio bienestar emocional presentó una conversación un tallercito charla del acompañamiento y de la importancia del acompañamiento y ella decía que el acompañamiento es crear espacios ¿verdad? es esa oportunidad de crear acceso a recursos redes y espacios que rompan el estigma que rompan con lo que se tiende a ver con lo que se tiene ahí y esto de la adula yo creo que es catalana si no me estoy equivocando la cambio de la nacionalidad Adriana Tanese Nogueira que ella dice y con eso se los dejo porque cuando hablo de estos temas se me sale así el feminismo ella habla en agenda en guía de la dula de parto ella le dedica un 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 capítulo a ser dula y ser feminista ese es el título y ella dice que respondiendo entonces a la pregunta del título si ser dula y ser feminista la respuesta es que sí por esencia la función de la dula carga una implícita conciencia feminista aunque la dula no lo sepa de hecho cualquier movimiento conceptual o social en pro de la mejoría de la calidad de vida de las mujeres de su autoestima y poder social es feminismo nos gusta nuestra palabra y comadres compadres familia participantes colegas si el trabajo que hacemos es un trabajo feminista es un trabajo de defensa de derechos humanos lo que no podemos es hacer un feminismo blanco un feminismo excluyente tiene que ser un feminismo que reconozca este proceso un feminismo de sala de parto que reconozca los procesos sexuales y reproductivos como unos espacios transformadores como unos espacios donde eres aliada en que esa persona esté protegida esté validada pueda alcanzar su máximo potencial y que sea un proceso inclusivo un proceso de paz así que y pues esto con eso verdad abro espacio a que comenten lo que vayamos a mirar y pues nada la maternidad y los partos el dueleo todo lo anterior será deseado será inclusivo sino pues que no lo sea porque no podemos seguir verdad con modulas muy pendientes a un parto humanizado y muy ajenas a discusiones sobre abortos humanizados sobre duelos humanizados o sea nos toca asumir un rol mucho más activo y congruente a nuestro a nuestro trabajo por definición y ya donde anda Nani vamos a mirar estoy aquí gracias Paloma mixed feelings verdad porque yo quisiera que estuviese ahí toda la mañana es súper súper importante mi propuesta es que que sigamos la tuya y que como como acompañantes nos unamos de una manera estratégica para poder ir desarrollando una fuerza como gremio a chau Gracias por ver el video